Pasamos las 8 y media de la mañana, nos vamos rápidamente a nuestro móvil de exteriores. Está Cristian Mamanil en el Hospital Pablo Soria. Cristian, ¿cómo andás? Buen día. Buenos días, Nico. Nosotros estamos acá en el Hospital Pablo Soria porque vamos a dialogar con Ivonne Ruiz Huidobro, quien es miembro del equipo de hemoterapia, para hablar primero y básicamente del tema de donación de plasma que se anunció ayer en el COE y luego también para profundizar en donación de sangre. Bueno, Ivonne, muy buenos días. En cuanto a la donación de plasma, ¿cómo se debe hacer y cuál es la información que debemos dar? Bueno, primeramente el señor gobernador ha firmado un decreto sobre la importancia, declarando de interés provincial a la donación de plasma de pacientes recuperados de COVID. Queremos aclarar siempre que no todos estos potenciales donantes califican para donar plasma. Se hace una selección del donante, aclaro porque en todas las redes salieron que vayan a donar plasma todos, no están todos calificados. De todas maneras, este trabajo se hace desde el Centro Regional de Hemoterapia, se selecciona al potencial donante de plasma, se hace la extracción a través de un procedimiento específico, a través de un aparato que se llama separador celular, y se extrae cierta cantidad de plasma. Este plasma se conserva a menos 40 o menos 80 grados centígrados, hasta que se indica, por indicación médica, la transfusión de plasma para pacientes infectados. Que también tenemos que aclarar que no todos los pacientes están en condiciones de recibir esta transfusión de plasma, pero nosotros promovemos esto para que la gente se anime, los recuperados se animen, no tengan miedo. Nosotros tenemos todas las normas vigentes, respetamos todas las normas vigentes, los protocolos, así que no tengan miedo. Igualmente, hablamos ahora que con esta extensión de los siete días de cuarentena, con el tema de la donación de sangre. Estamos nosotros preparando el móvil de colectas de sangre para acercarnos a los barrios, y no tengan miedo que el móvil está perfectamente identificado, y nosotros nos vamos a acercar a las casas, a los barrios, para que las personas no se trasladen hasta las postas fijas de donación de sangre. Ivonne, ¿duele donar plasma? Es una pregunta que muchos quizás se están haciendo, ¿no? Y es básicamente el pinchazo, igual que la donación de sangre. De todas maneras, hay que tener mucho cuidado, porque estos pacientes obviamente tienen una carga emocional diferente, entonces hay que tratarlos, obviamente, con otro tipo de sensibilización. ¿A dónde deben comunicarse aquellos que quieran tener más información sobre la donación de plasma? Sobre la donación de plasma, al teléfono fijo 388-422-1259-O60, interno 210, durante la mañana y durante la tarde, para cualquier tipo de información. De todas maneras, hay un equipo médico y técnico que se encarga ya de esta temática. Y para la donación de sangre, igual, y saben todo el mundo que estamos en el Centro Regional de Hemoterapia, en el Hospital Pablo Soria. Bueno, ahí escuchamos entonces las palabras de Ivonne Ruiz y de Huidobro, quien es miembro del equipo del Centro Regional de Hemoterapia. Bueno, Cristian, recordamos que en cuanto a la donación de plasma, a partir de la donación que hizo un camionero brasileño, se sacaron cuatro muestras, de las cuales dos ya fueron implementadas en pacientes con COVID-19. Muy importante la información que estamos dando, hay que comunicarse con el Centro Regional de Hemoterapia, y bueno, esperemos que sea una manera de quizás combatir esta enfermedad, ¿no? Bien, Cristian, y respecto a la campaña de donación de sangre, los voluntarios que Jujuy tenía la mayor cantidad de voluntarios en el país, ¿va a continuar esto? ¿Cómo sigue? Mirá, justo ya se nos fue Ivonne, así que ya no podemos consultar eso, queda pendiente para la próxima ampliarnos, ¿cierto? Lo que vos me preguntabas. Dale, Cristian, gracias, en cualquier momento nos volvemos a reencontrar, hasta luego.